¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidako y sí amigos, ya estamos prácticamente a horas del IDC Ya deben tener todo listo sus cosas, ya les dije qué pueden llevar, qué no pueden llevar De todos modos, acá abajo en la descripción está la página de Insomniac Para que ustedes vayan y chequen cuáles son los objetos permitidos y los no permitidos Para que ese día, bueno, para que mañana no vaya a pasar de que Oye, pues yo traía esto y pum, te lo retachen y no lo puedas meter Algo que muchos están diciendo es gotas para los ojos, no las puedes meter, no las vas a poder meter Si te las cachan, te las quitan y vas a hacer que o las vayas a dejar o las tires Así que tengan mucho cuidado, encendedores si entran, cigarros eléctricos si entran Pero bueno, en la descripción está una imagen y aparte está la página de Insomniac Y aparte si siguen teniendo dudas, pregúntenme o tuiteenles por ahí o en Facebook, todo eso Carguen bien su dispositivo, borren fotos, borren videos, borren música para que tengan muchísima memoria Y puedan tomar muchas fotos Cuidado con la gente que por ahí grita en sus videos Bueno, ya tenemos punto de reunión Recuerden, recuerden y si no saben dónde es y si van a ir Por allá nos vemos 5.30 de la tarde el sábado en la Galáctica Si no sabes dónde está la Galáctica, baja tu aplicación Si no has bajado también la aplicación, oye, ¿en qué mundo estás? Baja la aplicación, busca la Galáctica Está cerca del Kinetic Field o del Búho o de la Villa de Cristal Como le quieras llamar, hay 5.30 el sábado Y el domingo nos vemos ahí mismito a las 4 Por si nada más vas a ir un día, nada más vas a ir el sábado O nada más vas a ir el domingo, pues no hay excusa de que no nos conozcamos y todo eso Ya deben de tener listo también su Super Candy Que se van a poner así todo Ah, Candy, Candy Ya lo deben tener también listo el Super Candy También sus, bueno, debieron hacer Candy Ya no les pude traer tutoriales de Candy Por razones que ya saben, pero no importa Ya debieron tener su Candy Por aquí, ¿qué más tenemos? Producción, a ver, ¿me puedes pasar la Z, por favor? Ah, miren, producción me está pasando acá El Super Totem Totem Miren, manda Este va a ser el Totem que vamos a llevar por allá Ahí si lo ven me saludan Si lo ven gritan mucho Y dicen, ¡ay! Zidaco, te vi Pero este va a ser Se los presento hoy Acaba de ser terminado apenas ahorita Fueron, ¿qué? Tres días Prácticamente tres días de trabajo En lo que el dibujo En lo que se pintó En lo que se dejó secar Y bueno, pues ya prácticamente Ya está listo Acá atrás no sé qué le voy a poner Si tienen alguna idea de qué le puedo poner atrás Déjenla acá abajo en los comentarios Pero bueno, prácticamente ya está listo Aquí está Y bueno, por allá voy a andar con este Totem Les digo que si ven me saludan Les voy a enseñar también Una Super Z bonita Miren Qué chulada, qué chulada Chulada, chulada Pero bueno, prácticamente es eso Las posibilidades de lluvia Ahorita se las digo Las posibilidades de lluvia Es que se supone Que en estos momentos Debería estar lloviendo Pero la verdad es que no está lloviendo Los meteorólogos No sé en qué se basen O esas cosas Pero se supone Que en estos momentos Debería estar lloviendo Y no está lloviendo Entonces En la aplicación Eso me marca Que debería estar lloviendo Según esto Va a estar nublado Mañana Todo el día Así que La máxima Se supone Que va a ser De 19 grados Se supone Que va a empezar a llover Desde la 1 de la tarde El sábado O sea Mañana Va a haber lluvia Se supone Que todo el día Se supone Hoy también decía La aplicación Que iba a llover hoy Y es la hora Que no ha llovido nada Y había probabilidades Del 100% Entonces Yo les recomendaría Que se llevaran por ahí Un impermeable Por ahí una bolsa También si llevan Celulares Y todo eso Llévense una bolsa Para que si empieza a llover Metan ahí sus cosas Le hagan un nudo Y si se empapan ustedes No se dañe su teléfono Si también llevan un tótem Llévenle una bolsa Por si empieza a llover Y eso Pues tanto trabajo Que les costó hacerlo No se vaya a echar a perder Nada más Por tantito Que empezó a llover Pero bueno Vamos a ver En la aplicación Del EDC Que es lo que dice Porque el clima Ahí cambia Otro poquito Pero bueno Se supone Que ahorita Tenemos 100% De posibilidades De lluvia Para ahorita Para la hora En que estamos Y no está lloviendo Ok El sábado Se supone Que tenemos 80% De posibilidades De lluvia Que les soy sincero Yo siento que va a llover Por ahí una media horita Y es todo No creo que llueva Que se suelte Si fuerte El domingo En cambio Tenemos 10% Nada más De posibilidades De lluvia Así que si se iban A ir un poquito Destapados Váyanse destapados El domingo El domingo Y no el sábado Porque pues Va a ser un poquito De frío Llévense una sudadera Delgadita Nada más Para la salida Por ahí varios Me preguntaron Si ya con que Me puedo regresar Y todo eso Ya les había mencionado En otro video Pero bueno En la descripción Están links De Uber Y de Cabify Por si se quieren Regresar O quieren irse Al evento Yo les recomiendo Que no lleven carro Porque se hace Realmente un desastre A la salida A la entrada No tanto Pero la salida Así de plano Es imposible Si van a pedir Un Uber Chequen muy bien Las tarifas dinámicas Yo les recomendaría Más que en la noche Para que se vayan A sus casas Se pidan un Cabify Porque ellos cobran Por kilómetro Uber Puede ser tarifa dinámica Y te pueden cobrar El doble El triple Y así puede ir subiendo Entonces Váyanse en Uber En la tarde Y regresense A su casa En Cabify Es mi recomendación Pero bueno Prácticamente Eso es todo Si tienen alguna duda Déjenla acá abajo En los comentarios Yo soy Sidaco Y nos vemos Bajo el cielo eléctrico Chao